Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy acá en Carmen de Patagones. Estoy acá con Máximo, que me estuvo alojando junto a Betián en su casa en estos días. El último recorrido que hice fue desde Chillar, en la provincia de Buenos Aires. Hice toda la Ruta 3 hasta Carmen de Patagones, que es donde estoy ahora. Que sigue siendo la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. La que está más al sur. Ya cruzando el puente que se ve ahí, llego a Viedma. El destino para los próximos días es Las Grutas. Ciudad a la que puedo llegar a través de la Ruta 3, que es esta que está acá. Esperen, es esta que está acá, la Ruta 3. O también puedo optar por la 1, que va bordeando el mar. Y es parte de asfalto y parte de ripio. Voy a optar esta vez por la 1, que es una ruta mucho más de aventura, obviamente. Mucho más inhóspita. Hay una parte de la ruta que está cortada por un médano. Un médano de unos 5 o 6 kilómetros que hay que desviarlo. Bueno, estuve hablando con gente que la hizo en estos días, en moto, en auto. En auto se han quedado encajados varios. Hay algunos que no se animan y pegan la vuelta. Vamos a ver, vamos a ver qué sale con la Econo. Yo lo voy a intentar, a ver si lo podemos lograr. Un gustazo, hermano. Gracias por todo. Una ruta. Nos vemos, Cordobés. Chau. 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 Estoy llegando nuevamente a la Patagonia, gente. Segunda vez que la recorro. La primera con Caprichosa, con la Chilera. Ahora le toca a la Econo transitar estas tierras. Esto va a estar muy bueno, ¿eh? Ya lo presiento. Chau. Chau. Vamos a ir a conocer el memorial de Malvinas. Este memorial es nuevo, no estaba cuando pasé la primera vez un avión que combatió en Malvinas. Creo que es un Mirage. Muy bueno. Sí, es un Mirage. 400 kilos, 15 metros de largo. Muy bueno. Y acá nos encontramos por primera vez en el viaje con el mar. A lo largo del viaje, de esta ruta, de la 1, está lleno de acantilados, de paisajes así con mar y acantilados. Muy lindo el memorial. Seguimos viaje ahora. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto, gente. No, no, no. Nunca en mi vida vi tantos Ñandú juntos. Miren eso. No, no lo puedo creer. no lo puedo creer impresionante la cantidad que hay acá termina el pavimento, se acabó lo que se daba bueno, el camino de Ripio en esta parte está bárbaro, eh si está así todo el camino, firmo contrato ya Bahía Crick, 70, 70 kilómetros de Ripio tengo qué bueno, qué hermoso Ripio, cómo extrañaba estas rutas así la Econo a 50 en el Ripio va, pero 45, 50 va a chocha te digo bueno, llegué a la reserva de lobos marinos te prestan unos binoculares o largavistas sale 100 pesos la recorrida hay un museo también que estuve viendo recién allá está la colonia de lobos marinos, no creo que se llegue a ver con esta cámara con los binoculares que te prestan acá se ve bastante bien pero bueno, con la GoPro mucho alcance no tengo bueno, vamos a seguir viaje con la Econo quería mostrarles cómo quedó una de las valijas rayadas con los espinillos de acá de la Patagonia de la Ruta 1, vamos a seguir viaje, tranqui hasta ahora venimos de 10 la Econo se la viene recontrabancando, eh esperemos seguir así bueno, en parte el Ripio tiene mucha piedra suelta, mucha arena y la moto viborea se te va para todos lados, hay que estar atento, eh miren lo que es este paisaje ah, mierda, acá sí que está complicado zafamos uepa ah ah ha bien va 90 bahía creí 4 no lo puedo creer estoy a 4 kilómetros de bahía creí ay qué viajesito el de hoy papá el nombre ya me gusta bahía crick bueno gente querida ahora sí oficialmente he llegado a bahía crick qué lindo qué lindo conocer este lugar proveeduría que bueno hay una proveeduría acá qué buena onda club de pescadores de viento acá está el camping mira son las cuatro y media de la tarde acabo de llegar a bahía crick aproveche ahora para tomar un poco de agua y comer este budín que me regalaron los chicos que me alojaron en carmen de patagones acá estoy también con un amigo que me vino a recibir ni bien llegué al camping la verdad que no sé si voy a hacer noche acá en el camping vine a ver pero no hay nadie sé que hay un hostel también así que ahora voy a averiguar a ver cuánto cobran a ver cómo está lo que sí quiero asegurarme de dormir bien porque mañana así se me viene se me viene bravo con el tema del médano que todos me asustan la ruta está cortada por el médano ese que empezó a crecer sobre la sobre la ruta así que vamos a ver con qué nos encontramos bueno qué decir de la cono que se la recontra bancó eso podemos decir me trajo hasta acá sin ningún problema se la recontra bancó en el ripio después vamos a revisar tornillos tuerca que no se haya aflojado nada miren cómo quedó la cubierta delantera toda blanca del polvillo de la arena del tengo todavía combustible en el tanque de la moto no sé cuánto me quedará pero tengo y tengo el bidón de de nafta lleno así que bueno estamos estamos muy bien con el combustible yo no sé qué promedio de velocidad abre hecho pero yo calculo unos tren entre 30 y 40 kilómetros por hora en todo el recorrido lo más probable es que como viene tan despacio no gasto nada de combustible seguramente a baja revolución y a baja velocidad esta moto no gaste nada capaz que me hizo 40 o más de 40 con un litro buenas tardes el hostel donde se encuentra señor arriba sí ah bueno muchas gracias ah bueno gracias y la verdad que se enterraba vamos con nos vamos con dónde estará el hostel allá ahí lo vi ahí lo vi justo el refugio perdido bueno me instalé en el hostel al final acá dejo la cono descansando descansa de cono que mañana te toca una peor todavía me parece y bueno me voy a caminar un poco me puse la hojota el pantalón corto y me voy a disfrutar un poco de este lugar que la verdad que es un paraíso tengo el mar acá en frente a un par de metros está bajando la marea bueno acá llegamos a la zona wifi del pueblo la única parte de bahía creek que tiene wifi así que bueno hay que venirse acá caminando son unos 200 300 metros del hostel recién quise mandar una foto por whatsapp y no se mandó así que bueno sólo para mandar algún mensaje hito algún audio y nada más que eso creo que nunca estuve en una playa tan desierta estoy solo no estoy solo si hay una camioneta más allá de esa camioneta no hay nada más estoy solo 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 en esta playa la tengo toda para mí solo bueno no me tiré al agua porque estaba un poquito fresco decidí mantenerme sequito no más tranquilo pero lo que sí hice es dormirme una siesta al borde del mar a unos metros del mar sabiendo que la marea estaba bajando y van a hacer esto si van a dormir una siesta en el mar háganlo siempre sabiendo el tema de las mareas ahora que estuvo buena muy buena la experiencia miren lo que son estos acantilados lo que es esta playa si pueden llegarse a esta ruta a la ruta 1 bueno desde viedma hasta san antonio este entran a las playas hay varias yo vine a esta bahía creek porque es la que tiene una pequeña población acá hay proveeduría bueno hay hospedajes camping igual no hay grandes cosas pero bueno tiene sus tiene sus cositas tiene sus servicios pero bueno las demás son incluso más desiertas que está porque no no hay población vos venís por la ruta hasta la playa sola virgen para este tiras un rato a descansar y no hay nada más que eso bueno caminando un poco por el pueblo ahora esta es la entrada principal la calle de la entrada la ruta sería yo vine hoy por ahí por la ruta 1 para allá atrás está el hostel y está y si continúa la ruta 1 y ahora voy a ir a la única proveeduría que hay el único almacén o kiosco bueno en el único almacén en la proveeduría no había frutas que era lo que yo quería lo que yo quería comer claro el hombre me decía que no hay frutas que no puede traer no es que no quiera sino que no puede porque enseguida se ponen feas y acá no hay un gran consumo imagínense que es un cacerío son muy pocas casas las que hay y no no puede traer frutas ni verduras este es el que me vino a recibir hoy en el camping sos vos no estabas durmiendo la siesta hoy guacho siempre es bueno caminar en un cop en compañía de un de un can el pueblo tiene de un lado el mar bueno ahora no se ve porque está atrás de esta casa están los acantilados atrás de esta casa y del otro lado tiene un médano gigante fíjense el médano prácticamente o sea el pueblo prácticamente que está al pie del médano que parece un cerro de acá pero es un médano de arena bien bien blanda otra cosa que me llama la atención son los molinos de viento todo el pueblo o en varias casas del pueblo hay molinos de viento este se ve que está trabado ahí no estaba en funcionamiento no sé si hoy en día seguirán usando los molinos para sacar agua o ya tendrán sistemas de bombas la verdad que no lo sé pero hola qué tal esto debe ser un hueso de ballena se me hace que es un hueso de ballena acá también estas son las costillas seguramente medio rústico el monumento pero bueno está ahí puestito se ve que que alguien los puso a propósito vamos a la puesta del sol venís vamos fíjense que esta casa prácticamente está en el médano fíjense la mitad de la casa está tapada por el médano la ventana está cubierta por el médano no sé cómo será ese tema es algo que no se puede controlar o sea cómo haces para frenar un médano para que no se corra un médano gigantesco de arena bueno llegué justito acá está el hostel ahí está la econo justito justito para el atardecer llegué mire lo que es eso gente bueno ya estoy acá en el hostel ya bajó el sol ahora vamos a comer algo estoy acá con nacho bueno a ganas está haciendo un asadito ahí tenemos el fuego y acá estamos con martín también que es el chef del hostel no unas papas y un hinojo que está con manteca y caldo acá acá voy a hacer una cebollita de fondo también y después voy a hacer un salmón blanco que me trajeron hoy a la tarde del mar que grande o sea recién pescado pescado hoy mismo más fresco imposible y bueno un poco acá es así es no hay demasiados recursos no hay agua no hay luz o sea estar acá como está esto es un lujo el hostel es una belleza porque tiene luz con paneles solares tiene a comer energía renovable y el agua y el agua se bombea son perforaciones que el agua no no sé si es aconsejable tomarla porque tiene algún tipo de salinidad hay muchos molinos por esa cuestión todo el mundo se bombea el agua y cuántos habitantes viven acá tenés idea tres personas como tres personas tres hijos tres personas tres personas una parejita de ancianos que están hace muchos años y el señor de la proveeduría que increíble sea que todos los demás vienen por la temporada o bien los demás tienen casa y viene por la temporada de gente que viene de paso gente que quiere visitar la ruta 1 y viene desde viedma visitando todas las playas que son impresionantes esto básicamente es una aldea que que los que estamos acá queremos que se siga manteniendo así de esa manera y vi que el medano acá está tapando una casa está como uno menos están viniendo para este lado problema cambiaron los vientos hace bastante tiempo y se empezó a modificar eso los médanos son dinámicos los médanos vivos claro claro se van moviendo y está viendo para este lado entonces hay casas que están amenazadas por la mera la ruta 1 cuando termina finaliza bahía creek está cortada ya hace más de un año porque invadió el médano imposible sacar destapar ese camino entonces la alternativa de camino va a ser por la playa son siete kilómetros siete kilómetros y hay que hacerlo tranquilo ir mirando por dónde vas pero en ese momento no vas a tener ningún problema la única cuestión es cuando llegada a ese lugar vas a ver el camino a la derecha y te vas a encontrar con la misma cuestión que anterior la bajada ahora va a ser la subida la va a tener que hacer a mano porque la arena está muy pesada bien porque me dijeron que se quedaron un par de autos que si hay todo el tiempo se quedan camionetas inclusive camionetas con doble tracción también se han quedado complicado vamos a ver si la conoce la banca yo le pongo todas las fichas yo le tengo fe vamos a ver si se la banca bueno gente acá tenemos el plato terminado fíjense ahora a disfrutar de esto buenos días gente como andan yo muy bien descansé muy bien anoche se duerme bien acá con el ruido de del mar de las olas y con el ruido del viento la verdad que es una muy linda experiencia estar acá en este lugar ahí tenemos el mar ahora mismo está subiendo la marea así que yo en un rato arrancó el viaje así que voy a tener que ver ese tema acá está la de cono pasó la noche acá durmió hay un poquito de viento como podrán ver no sólo voy a tener que lidiar con el viento hoy en la ruta sino con el famoso medano ese que de que todos hablan que está acá unos kilómetros nomás arrancando el viaje vamos a ver con qué nos encontramos vamos a ver si con la cono lo podemos domar y lo podemos pasar para seguir viaje porque si no tengo que hacer más de 300 kilómetros tengo que volver a viedma y de viedma recién volver a las grutas por por asfalto vamos a dejar la calco de proyecto alaska en el hostel refugio perdido así que ya saben gente si andan por acá por este hostel sáquense una foto etiqueten me que la compartimos en instagram este es el recorrido que hice ayer desde carmen de patagones todo por la costa a costa a costa hasta bahía creek que es donde estoy en este momento lo que quiero hacer hoy es continuar por esta ruta por la ruta costera hasta las grutas si no puedo hacer este camino por el mediano que está acá al comienzo tengo que dar toda la vuelta hasta viedma y de ahí agarrar la ruta 3 y volverme hasta las grutas así que imagínense este pedacito contra toda esta vuelta quiero que te pasa quiero que te pasa portate bien vos y vos también creo que me está tratando de decir que no cruce el mediano que me voy a quedar encajado con la icono es eso es eso lo que me querés decir bueno les dejo la última vista del mar de este vídeo esta es la vista que se tiene de acá del hostel y bueno ahora sí me despido de ustedes me voy a desayunar algo y en un rato arranco el viaje será hasta el próximo vídeo gente muchas gracias por estar una vez más del otro lado por acompañarme en esta aventura nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau